Los Juegos Panamericano Santiago 2023 dejan cosas para reconocerse como lo que ha sucedido con la deportista mexicana. Alejandra Zavala, quien este martes se coronó en la final de pistola en 25 metros femenil y que además logró imponer un récord panamericano y por si fuera poco también consiguió boleto para París 2024. La mexicana hizo un total de 29 puntos en su participación lo que le valieron para llevarse el metal dorado y romper la marca que la atleta ecuatoriana Diana Durango impuso en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. En aquella oportunidad la sudamericana hizo 28 puntos que la mantuvieron como el récord panamericano en esta prueba. Curiosamente en esta final, Alejandra Zavala se enfrentó a Diana Durango con quien estuvo compitiendo por la presea dorada y a quien derrotó. La ecuatoriana se quedó con la plata y el Axe Slagen se adjudicó el metal de broce para así terminar la entrega de medallas. Asimismo logró la cantidad de puntos necesarios para una plaza olímpica en París 2024, con lo que la delegación mexicana suma ya cinco boletos entregados en estos Juegos Panamericanos y se espera que en el transcurso de más competencias se puedan obtener más. México sigue en la cima del medallero en la segunda posición solo superado por Estados Unidos. El tricolor suma 42 medallas, 20 de oro, 10 de plata y 12 de bronce.